En esto de que está el último fin de semana en el que nuestros niños y los sanrafalinos terminamos las vacaciones de invierno y coincide también con el inicio de las vacaciones de muchos turistas que nos visitan, así que desde este espacio y desde el ente de turismo les proponemos una propuesta, valga la redundancia, muy divertida, muy entretenida para los niños que nos visitan y es el sábado y el domingo a partir de las tres y media de la tarde, consta de una obra de teatro muy entretenida y una posterior actividad que tiene que ver con una parte lúdica y recreativa para que los chicos sean protagonistas y bueno, la idea es que puedan pasar una linda tarde, es totalmente libre y gratuito el ingreso, esto se ha trabajado desde el ente de turismo con gestores culturales que ya les van a estar contando y también con el elenco de la Ciguaneja, es una producción netamente sanrafalina porque la verdad que es valorar y engrandecer nuestros artistas. Esta actividad a este centro tan importante que tenemos en San Rafael y poder unir lo que es la cultura con el turismo. Estamos en una época de vacaciones donde tenemos a todos nuestros niños, como decía Gisela, de vacaciones, más todos los que vienen desde otras provincias. Entonces a través de estas actividades culturales con la obra de Midori queremos llegar a los niños a partir de este fin de semana, el sábado y el domingo a las 15.30 con actividades que por supuesto va a estar la obra que hacen ellos que dura 40 minutos y luego de la obra para los niños, actividades multidisciplinales, entre ellas actuación, se les va a enseñar un poquito de actuación, títeres de dedo, talleres y canciones y otras actividades que ya están programadas, maquillaje artístico, todo eso va a estar este fin de semana para los niños sanrafalinos y los que nos visitan de otras provincias. Bueno, quiero invitar a todos los chicos y chicas este fin de semana a ver nuestra hermosa obra, por supuesto, una obra que cuenta una historia de Japón, porque en Japón tener muchas plantas, muchas plantas de alos, porque comer mucho alos en Japón, comer alos con pollo, alos primavera, alos con leche, ensalarle alos, comer alos con todas las cosas y un día nuestra planta tener un accidente tremendo, pero todos están bien después, así que venid a ver la obra que va a ser muy libertina para todos y después vamos a jugar y después vamos a cantar y después nos vamos a pintar y vamos a hacer un montón de cosas muy libertinas, así que esperadnos el sábado y el domingo los los días que es el gratis, totalmente gratuito. Venid a vernos.